Hola, ¿dulce o travesura? No me ha matado la censura, señores y señores El fantasma sigue vivo No veo nada con esta hueá Exijo saber quién... El productor en realidad me le caía Es un fantasma Ese sí que es un verdadero fantasma Tenemos dulces para ustedes Ey, tú niña, no te asustes Ven ¿Cuál es tu nombre? Valentina ¿Ya está con la mamá? Sí Es hermana la mamá Caliente, caliente ¿Cuál es su nombre? Caterina ¿Usted cuando chija se disfrazó alguna vez? Sí, también ¿De qué se disfrazó? ¿Conejita? También Si tú puedes salir aquí a la calle dirán que soy una boba Amanda, Amanda, ¿y cuánto te veo con los dulces? Mira, a mí me ha ido espectacular Saca algunos dulces, yo te comparto Yo te comparto de los míos Ah, qué lindo Espectacular, compadre Oye, yo también tengo algo que compartir contigo Yo soy premio del tío Karadima ¿Cómo están? Anda acompañando a tus amigos No, a mis sobrinas y a mis hermanos ¿Basta más? Ah, dígame Yo me llamo Ilse y voy en Quintet ¿Eres marioncidadora? ¿Eres marioncidadora? No, por eso no se dice ¿Y tu amigo? ¿Cuántas personas han matado hoy día? A las que no me dan dulce, yo tendré mi venganza Y vaya malo, loba Hola Soy el fantasma sonrisas, ¿cómo estás tú? ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? Bruno Bruno, ¿te doy miedo? No Gracias, esto era todo Hola mamitas Escóndala, escóndala Las cabras andan ahí Haciendo fantasmitas ¿Qué le van a dar, amigo? ¿Andas tirando boludo? Algo parecido ¡Llamen al GOPE! ¡Es un terrorista! Estos delincuentes disfrazados de estudiantes Muy bien, amigos, no se olviden Ahí está parte de la nota de Viva Linares Espero no se olviden que la nota completa Y todos los entretenores de haber vivido este Halloween 2018 Lo encuentras acá en Viva Linares Domingo 11 Se publica Así que atentos a las redes sociales de Viva Linares ¡Arriba del depo! Soy fantasma la primera vez, por si acaso Mi nombre es Monono González Vengo a asustar al depo ¡Llamen al depo!